hola qué tal cómo está toda mi gente de las redes sociales que nos siguen ahí por medio de facebook instagram tick tock whatsapp facebook etcétera vamos a correr el saludo de su amigo carlos pizarro el doctor del crédito y pues como ya saben estamos pues otra vez muy contentos porque estamos entregando una ramona nuevecita de paquete para todas las personas que nos están viendo este vamos a hacer las preguntas de nuestra gente cómo fue su experiencia que está rápido nos entregamos el carro y pues que nos platique ya qué tal cómo está cuál es su nombre marlene platíquenos este punto que estuvo cerca de nosotros y cómo fue su experiencia en facebook redes sociales ya sabes ahorita es el canal digital y súper importante para conectarnos aquí en este país este ahí te vimos por ahí recomendaciones de muchos latinos sobre todo que somos el poder latino y ahí lo vimos nada ya teníamos planeado a mediados de mes como a mediados perdón del año este iniciar un proceso para la compra de un vehículo y nada fuiste nuestra primera opción y contigo nos quedamos fue súper rápido el trato súper si era verdad lo que había visto en los videos y no la verdad es que nos apoyaste muchísimo lo cual te lo agradecemos también todo el seguimiento y no pues muchísimas gracias muchas felicidades donde los vendí a ustedes a todos los que estén atrás de las cámaras que están por ahí también atrás le mandamos un correo de saludo y pues bueno qué le daría usted de consejos a las personas que la están viendo y que pues vienes a comprar un vehículo aquí en canadá que les diré a ustedes pues que se animen la verdad es que es un medio para mucho una herramienta yo les digo medio para un futuro mejor y qué mejor este hacerlo con una persona pues paisano y además este que nos va a ayudar por mucho tiempo también para en un futuro dios quiera así mejorando carlos carritos y luego el otro así es bueno pues muchas gracias muchas gracias claro que sí aquí los esperamos 19 75 eglinton avión en las instalaciones de don wayport vengan a visitarnos vengan para que también les podamos ayudar a comprar su camioneta su SUV su sedán aquí estamos para ayudarnos todos ustedes muchísimas gracias nos quedamos con otro testimonio más que dios me los bendiga los espero pronto gracias gracias